Allá en el barco el inglés, me puse a cantar así Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país ¡Oh no mi cuba, tequicutindón de alelí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos que esta es navidades y es verdad. Que no me la voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai Yo quiero pasar la fiesta, mi compay, en mi terruñito Subiendo y bajando cuesta, pero bien, y bien borrachito Quiero bailar más que un trompo y gozar con mis amistades Porque no hay cosa más linda, mi compay, que las navidades Vámonos pa' el campo, mi compay, pero en seguidita, vámonos Que esta navidad, si es verdad, que no me la voy a perder yo Soy feliz, soy feliz en la navidad Alegría quiero ver en la navidad Soy feliz, soy feliz en la navidad Alegría quiero ver en la navidad El año va a terminar, ya lo triste hay que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad En diciembre soy feliz, y en los otros meses más He dejado mis tristezas, que alegre es la navidad Soy feliz, soy feliz en la navidad Alegría quiero ver en la navidad Soy feliz, soy feliz, soy feliz en la navidad Alegría quiero ver en la navidad Alegría quiero ver en la navidad Soy feliz, soy feliz en la navidad Soy feliz, soy feliz, soy feliz, que alegre es la navidad Soy feliz en la navidad Ay que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad Soy feliz en la navidad Se cansa uno, se aburre el otro, hasta tu filazo para vivir No valen trucos, no valen cuentos, en este mundo no hay por venir Hasta la inegra se deja un puesto, que no me quiere ni cocinar Y me amenaza cada momento, que cualquier día se va a cansar Se cansa uno, se aburre el otro, hasta tu filazo para vivir No valen trucos, no valen cuentos, en este mundo no hay por venir Hasta vine gracia de compuesto, que no me quiere ni cocinar Y me amenaza cada momento, que cualquier día se va a cansar Bujilazo, 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 para poder vivir Y en el jaleo del jaleo, me estoy quedando como el mante Bujilazo, 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 para poder vivir 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 Vámonos para el campo, mi compañero Pero enseguida vámonos, que esta es Navidad, si es verdad Que no me la voy a perder yo Ule lola, le lola, le lola, le lola En toditos los hogares ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días Vaya ensillándola, llevo a mi compay Que no vamos ya Prepárese la parranda, que se acerca la Navidad Vámonos para el campo, mi compay Pero enseguida vámonos, que esta es Navidad, si es verdad Que no me la voy a perder yo Ule lola, le lola, le lola, le lola Empújese el primer trago, mi compay Póngase sabroso, que este año las Navidades Si es verdad, que yo me las gozo Donde quiera que me inviten, ahí estoy Con un presentao, bebiendo ron de cachete Y velando el lecho, la asao ¡Póngase sabroso! Tómese la penúltima, compay Tómese la, sí ¡Ahí! Vámonos para el campo, mi compay Vámonos para el campo, mi compay Pero enseguida vámonos Que esta Navidad, si es verdad Que no me la voy a perder yo Ule lola, le lola, le lola, le lola Porque no hay cosa más linda, mi compay Que las Navidades Vámonos para el campo, mi compay Pero enseguida vámonos Que esta Navidad, si es verdad Que no me la voy a perder yo Hay una jovencita que Y esa traición popular En La Habana Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Son piripiri, piripiri, bon Bon, bon, ay que rico Baina rico son cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Era la nueve de la noche Cuando sonó el cañonazo en La Habana Cañonazo, sonaron los cañonazos Cañonazo, sonaron los cañonazos Cañonazo, sonaron los cañonazos Era, era una mullajita En la traición popular esquina en La Habana Cañonazo, sonaron los cañonazos Proyecto la guerra, que dolor, que dolor Que pena, mira para gozar Cañonazo, sonaron los cañonazos Muy cerquita de mi casa Yo tengo una vecinita Que duro a la lengua le da Averiguando lo que pasa Metida en la besita Este chismecito nuevo Que me trajo mi vecina Yo contarlo no me atrevo Para no buscarle enredo A mi prima Guillermina Muy cerquita de mi casa Yo tengo una vecinita Que duro a la lengua le da Que duro a la lengua le da Tranquilo ¿Por qué habla de mi prima? No mira, te enteraste ¿Por qué habla de mi prima? Por la guerra de mi prima? De chismos a mi vecina, porque habla de mi tira La lengua recortaré, porque habla de mi tira Pa'lante, 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 no sigas más Pa'lante, 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 no sigas más Oye, mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Pa'lante, 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 no sigas más Pa'lante, 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 no sigas más Oye, mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Ay, pero cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Pero bueno, rumba buena para bailar Cualquiera resbala y cae Pero mira, sonerito, sonerito, vamos a gozar Cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Aguento, automática, nos Bachelor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Vamos ya, prepárese la parranda que se acerca la Navidad Vámonos para el campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que estas Navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai Empújese el primer trago mi compay, póngase sabroso Que este año las Navidades si es verdad, que yo me las gozo Donde quiera que me imiten, ahí estoy con un presentao Bebiendo ron de cachete y velando el lecho lazado ¡Volgase sabroso! Vámonos para el campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que estas Navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai Yo quiero pasar la fiesta mi compay en mi terruñito Subiendo y bajando cuesta, pero bien y bien borrachito Quiero bailar más que un trompo y gozar con mis amistades Porque no hay cosa más linda mi compay, que las Navidades Vámonos para el campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que estas Navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegría quiero ver en la Navidad Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegría quiero ver en la Navidad El año va a terminar, ya lo triste hay que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad En diciembre soy feliz, y en los otros meses más He dejado mis tristezas, que alegre es la Navidad Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegría quiero ver en la Navidad Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegría quiero ver en la Navidad ¡Ay, se acabaron ya mis penas porque viene Navidad! Soy feliz en la Navidad ¡Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad! Soy feliz en la Navidad ¡Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad! Soy feliz en la Navidad ¡Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad! Soy feliz en la Navidad ¡Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad! En los hogares ya se ve mucha algarabía, todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días Vaya ensillándola llego a mi compay, que nos vamos ya, prepárese la parranda que se acerca la Navidad Vámonos pa' el tambor mi compay, pero enseguidita vámonos, que estas Navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai, empújese el primer trago mi compay, póngase sabroso Que este año las Navidades si es verdad, que yo me las gozo Donde quiera que me inviten, ahí estoy, como un presentao, bebiendo ron de cachete y velando el lecho nazao Póngase sabroso Tómese la penúltima compay Vámonos pa' el tambor mi compay, pero enseguidita vámonos, que estas Navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai Yo quiero pasar la fiesta, mi compay, en mi terruñito Subiendo y bajando cuesta, pero bien, y bien borrachito Quiero bailar más que un trompo, y gozar con mis amistades Porque no hay cosa más linda, mi compay, que las Navidades Vámonos pa' el tambor mi compay, pero enseguidita vámonos, que estas Navidades si es verdad, que no me las voy a perder yo